Rosana Ortega es la hermana de la víctima y está con nosotros. A pesar de este duelo, de este dolor inmenso que siente toda la familia por haber perdido a esta mujer, a esta mamá, a esta hermana, a esta hija, ha dicho no, voy a salir en televisión y voy a pedir abiertamente a las autoridades que me escuchen porque se ha perdido la vida de mi hermana y mi hermana lo único que hizo fue ir a una fiesta hasta donde llegó este sujeto para agarrarla a golpes y masacrarla. ¿De qué estamos hablando? Por Dios. Rosana, quiero arrancar esta entrevista primero manifestándote mis condolencias a nombre de todo el equipo, en realidad, por la difícil situación, penosa situación que estás atravesando junto a tu familia. ¿Tu hermana ya te había comentado de estos seguimientos, de este hostigamiento por parte de este sujeto? Buenas noches. Buenas noches. Sí, así es. Él constantemente le ha estado molestando a mi hermana, ha estado siempre persiguiéndola, estaba enamorado de ella, pero ella siempre lo ha rechazado. ¿Qué tan cerca vivía de la casa donde justamente estaba tu hermana con sus hijos, con su familia? Ha sido acá, a dos cuadras de la casa, ha habido una fiesta social en la cual ella ha asistido, juntamente con todos los vecinos, como son conocidos, y el hombre en estado de estílico y drogado ha atentado contra la vida de mi hermanita. Que no es una justificación, por supuesto, que no es una justificación, porque él sabía perfectamente a qué iba a la fiesta y por más drogado y borracho que haya estado, evidentemente era absolutamente consciente de lo que estaba yendo a hacer. Y es importante dejar de lado cualquier tipo de justificación cuando se trata de violencia contra la mujer, ya sea física, sexual, psicológica y, digamos, lo más grave y lo más terrible, que es finalmente la muerte. ¿Alguno de los integrantes de la familia, tú como hermana, le dijeron a ella, oye, anda, denuncia, este tipo no te deja de molestar, no es una vez, no son dos veces, está convirtiéndose en un proceder, en un accionar constante, sistemático, molestoso? Como era un vecino, pues siempre le han dicho que no moleste a mi hermana y también su pareja, que en ese entonces estaba, le había advertido que no la molesten, que ella tiene su compromiso, pero el hombre siempre insistía, insistía, estaba enamorado de mi hermana de hace mucho tiempo, pero ella siempre lo ha rechazado, nunca le ha hecho caso, pero como era un vecino siempre había una amistad, ¿no? Pero la perseguía cuando ella iba a trabajar, cuando se iba al mercado, cuando dejaba a los hijos en la escuela, o sea, ¿a ese nivel de persecución llegaba, digamos, el hostigamiento de este tipo, el acoso de este sujeto? Sí, últimamente la ha estado persiguiendo constantemente, la ha estado persiguiendo hasta que ha cometido esta aberración tan grande. ¿Qué es exactamente lo que cuentan los vecinos, los asistentes a la fiesta, Rosana? Tu hermana llega como una vecina más, ¿no? Era una reunión, estaban todos allí, él llega, ¿dónde estaba ella? ¿Dónde es que justamente la coge y le empieza a propinar golpes? Sí, acá en la esquina de la casa, de acá donde ella vivía, acá en la casa de mi madre, ha cometido ese delito acá en la esquina nada más, en presencia de los vecinos, de un familiar también que ha atajado esa violencia que la estaba golpeando en el suelo, pero él seguía agrediéndola a mi hermana hasta el punto de matarla. Y nadie, digamos, pudo contenerlo, nadie pudo en esta reunión, muchachos, de pronto más jóvenes, con más fuerza física, evitar que le siga pegando, porque no es que se acercó con un arma de fuego y le metió un balazo, o sea, la ha matado a golpes, al punto que ella es trasladada todavía con vida, tengo entendido, al hospital, pero en el camino fallece, ¿eso es cierto? Es que lo que pasa es que la ha aventado al cerebro, entonces ya mi hermana al quedar inconsciente, ya prácticamente ahí estaba agonizando ya, a la hora que han ido los que han estado cerca ahí, ya mi hermana solamente estaba agonizando ya. Por Dios. El hombre se escapó. Se escapó y desde ese momento nadie más en el barrio lo vio. Se escapó. Ahorita está prófugo, por favor, queremos justicia para mi hermana, y es la última de mis hermanas. Queremos justicia, por favor, por sus hijos que están en la orfandad en estos momentos. Y nosotros nos sumamos a esta solicitud, a este pedido, Rosana. Efectivamente, ni una menos, por Dios, no puede ser que todos los días tengamos que contar historias tan sangrientas, tan tristes, tan dramáticas, como esta que tiene como protagonista a tu hermana. Que en paz descanse. Gracias, Rosana, en medio del dolor, en medio del velorio, tomarte un tiempo para hacer pública esta denuncia y ayudarnos a exigir justicia para tu hermana. Muchísimas gracias.